Y venimos con más fuerza, de corazón a corazón, hermanos Fernández y Gilbert Chaxahuanga. Mucho he sufrido, mucho he llorado yo, solo por enamorarme de ti, soy el culpable y merezco sufrir. Esta condena que me está matando, solo me enamoré y quise ser feliz, pero no me di cuenta del dolor. Mi corazoncito, no puedo olvidarte, porque estás clavada en mi corazón. Dime amorcito, ¿qué pasó contigo? Que de pronto te fuiste de mi lado, solo recuerdos han quedado en mí, lo que un día fuiste para mí. Me enseñaste a amar, pero no a olvidar, ahora estoy sufriendo por tu amor. Cada día pienso, cómo pudo acabar, el amor que decías tenerme. Me enseñaste a amar y no a olvidar, cómo te saco de este eterno corazón, amor. Mucho he sufrido, mucho he llorado yo, solo por enamorarme de ti, soy el culpable. Soy el culpable y merezco sufrir, esta condena que me está matando. Solo me enamoré y quise ser feliz, pero no me di cuenta del dolor. Mi corazoncito, no puedo olvidarte, porque estás clavada en mi corazón. Dime amorcito, ¿qué pasó contigo? Que de pronto te fuiste de mi lado. Solo recuerdos han quedado en mí, lo que un día fuiste para mí. Me enseñaste a amar, pero no a olvidar, ahora estoy sufriendo por tu amor. Cada día pienso, cómo pudo acabar, el amor que decías tenerme. Me enseñaste a amar, pero no a olvidar, ahora estoy sufriendo por tu amor. Cada día pienso, cómo pudo acabar, el amor que decías tenerme. Mochilas de mar, la marca que impone. En Chachapoyas, Jeremías Ramos. Estudios de mar, el amor que decías tenerme. 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 Estudios de mar, el amor que decías tenerme.